¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un nuevo equipo para FIFA 17, un equipo barato, un equipo de la Calcio A, de la primera división italiana, antes se llamaba Serie A, ahora se llama Calcio A, esto ya sí, como lo de la Liga BBVA, con ahí la Liga Santander, ¿no? Hablamos de Italia, hablamos de Catenaccio, puro y duro, porcodillo, baffanculo, maquico zafari, espagueti, macaroni y demás pizza, ¿no? Vamos a traer un equipín con cinco defensas, dos medios dentro y tres arriba, que vais a flipar. Y un equipo muy barato, un equipín que está prácticamente a precio de descarte, que podéis usarlo con el que hice de la Liga Santander, os lo dejo abajo en la descripción por si no lo visteis. Podéis usar uno para cada partido, ¿no? Para ir recuperando forma física y demás. ¿Este equipo en qué se basa? Lo que os comento, defensa potente y salir a la contra a muerte, pero a muerte, vais a flipar. O sea, y un equipo brutal, así que revienta el like, suscríbete, coméntame aquí abajo si lo pruebes, qué te parece la historia y demás. Y sin más, vamos a empezar a hablar de esto. Recordad que al final tendréis goles así muy sabrosos, chicos. Así que un like por los espagueti que hay en menú Ducatenacho que nos prepararon contra España y nos empataron todavía hay que tocarse los cojones. Pero bueno, daipaia boloñesa. Empezamos por Gianluigi, chicos. No es Gianluigi Ufón, es Gianluigi Donnarumma. Es el portero del Milan, es un portero que tiene una previsión de futuro impresionante y que bueno, en el FIFA está por las 700 monedinas, 650 también lo podéis encontrar, supongo. El descarte, básicamente. Un porterín que bueno, tiene 76 de media, pero va muy bien. Tenemos a Zapa Costa en el carrilero derecho. ¿De acuerdo, chicos? Es un carrilero, pues bueno, con 82 de ritmo, como podéis ver. 73 de regate, 73 de defensa y 72 de físico. No tiene pie malo ni filigranas, pero va muy bien. Jugador del Torino y la verdad que es un jugador que sube y baja muy bien la banda. Apoya bastante y sobre todo hace unas coberturas muy buenas. Continuamos con el primero de los centrales. Bastos, Bartolomeu, Gekisanga, Bastos. A él u tenéis, chavales, 75 de ritmo, 78 de defensa y 72 de físico. El defensa del Milan, precio de descarte, como podéis ver, 650 monedas, es un oro único. Va muy, muy bien y sobre todo, bueno, ahí podéis ver que tiene una única cartulina amarilla que para ser una catenacho, joder, está bastante bien. El eje de la defensa, el de centralón, Nikola Maksimovic del Napoli. Un central que bueno, como podéis ver, 800 monedinas. Este está un pelín más caro. Va muy bien, lo que pasa que dices, Elopi solo juega este tres partidos con él. Sí, porque Lufiché y según Lufiché, el primer partido reventó la rodilla para cuatro partidos. O sea que lo que lo probé va muy bien, incluso marca bastante bien en los corres. O sea, veis que marca un gol, pero suele rematarlos prácticamente todos, ¿no? Aquí veis al jugadorín, 81 de media, va bastante bien. Tienen 1,93 de altura para los balones aéreos y al corte va muy sanamente. El otro central, Giancarlo González. El jugador del Palermo, es de Costa Rica. Y como podéis ver, tiene 74 de ritmo, 78 de defensa y 71 de físico. Un central muy rápido, un central bastante potente que se complementa de cine con los otros dos. En banda izquierda, ojo, eh, Leonel Bagnoni. Este lateral, o sea, yo lo tengo de lateral izquierdo, pero bueno, lo ideal sería ponerle el modificador de posición a carrilero izquierda. Va que flipáis, chavales, o sea, va como una bala, corre, que alucináis. Tiene 73 de regate, 71 de defensa y 73 de físico. Y aparte, es y64 de tiro, ya os digo yo que lleven tira porque la revienta muy, muy, muy bien. Ahí podéis ver que en seis partidos, pues, marcó un gol, dio una asistencia, bueno, tuvo una tarjeta, pero bueno, lo clásico. Continuamos con el primero de los mediocentros. En esta ocasión veis que es Taider. No es Taider el oficial, pero bueno, lo tengo puesto porque evidentemente se me había lesionado el otro. Este lo tengo de reserva como de rotación, ¿de acuerdo? Este, si queréis, lo podéis tener así un boquitín en consideración. No es el titular, pero va bastante bien para estas rotaciones. Está a precio de descarte, os lo puedo decir. Y sobre todo, destaco el 73 de ritmo y el 75 de regate. Lo demás, tampoco os pongáis a pedirle mucho más. El otro, el Cadour, y este sí que es de los buenos. 78 de media, precio de descarte, ahí lo veis, 650 monedas, 4 de pierna mala, 74 de ritmo, 79 en regate, 71 en tiro, 77 en pase, 72 en físico. Va muy, muy bien. La verdad que es un mediocentro muy potente, sube y baja de cines. De hecho, tiene alto en rendimiento de ataque, con lo cual se incorpora muy bien. Y ya os digo que cuando veáis con el que va acompañando la fiesta, que no es Tider, sino que es otro, lo veréis, bueno, lo probaréis y os encantará. Extremo derecha, la droga en estado puro, via via ni, 95 de ritmo, 80 de regate. Quedaros con eso, ¿vale? Quedaros con eso. Hablamos de que es un equipo defensivo y para jugar a contra. ¿Qué necesites? Velocidad. ¡Pam! Siete partidos, tres goles y tres asistencias. Así de fácil, ¿eh? Así os lo pone el francés que milita en el Inter de Milán. Ahí veis comprado por mil monedas, pero ya me fijé yo y lo hay más barato de mil monedas. Lo que pasa que me tiré un compra ya rápido para, bueno, para probarlo y ir ahí cañina, ¿no? Delantero centro, Zauro... Mauro Zárate, perdón, iba a decir Zauro Marate. Ojo, ¿eh? Atento al retraso, lo ping. Mauro Zárate, este sí que ya lle la hostia. O sea, en todos los FIFA se saca el rabo Zárate. Pero es que en este lo que probé lle la hostia santa. Cuatro de pierna mala, cuatro de filigranas, 80 de ritmo, 79 de tiro, 85 de regate, seis partidos, diez goles y una asistencia. Y os digo que la revienta cosa fina, tíos. O sea, la revienta que flipáis. Y un delantero buenísimo. Y bueno, en la banda izquierda, de extremo izquierda, tenemos a Gómez, el jugador del Atalanta, otro argentino. La verdad que es un extremo muy, muy bueno, con cuatro de pierna mala y con cuatro de filigranas, 89 de ritmo, 86 de regate, 71 de tiro, 75 de pase. Encara muy bien, Jepi Quiñín, de estos así ágiles como me molen a mí, para tener un poquitín de desborde. Y va de cine. Ahora os voy a enseñar el medio centro titular, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Bueno, esto como veis son las rotaciones, ¿no? Tenemos aquí a Brozovic, ¿de acuerdo? Tenemos a Brozovic, que es el titular, ¿de acuerdo? Y él que está por Tider, lo que pasa es que estaba lesionado y entonces tuve que poner al otro. 900 monedas, pero en verdad ya está mucho más barato. Me tiré lo mismo. Aún compra ya. Pierna mala, 4, bueno, un 81, 75 de ritmo, 70 de tiro, 78 de pase, 80 de regate y 69 de físico. Bueno, en 7 partidos, 3 goles y 4 asistencias. Y bueno, una amarilla porque un poquitín en el machete tuvo que sacar luz. También te han alto en ataque, pero no os preocupéis porque tenéis 5 defensas. Aunque el doble medio centro os suba y ayude en ataque, tenéis 5 atrás para defender. Que llena hostia santa, chicos. Así que dale equipo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Más o menos lo ideal sería, pues eso, aquí a Banjón y poner hilo del carrilero. Pero por lo demás, nada, bueno, vamos a ponerlo bien, ¿vale? Esto sería así, ¿vale? Con Brozovic aquí, moviendo en medio el campo y con el Kadouri. Así que nada, chicos, si os animáis a probar esta plantilla, si os animáis a utilizarla, hacedmelo saber, reventad el botón de like, a ver si podemos llegar a los 250 o 300 me gusta. Ahora os voy a dejar con unos cuantos mirlos de verano para que veáis cómo carbura esta historia. Y nada, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo, chicos. Me cago en la puta. Y voy a decir... Y voy a decir... Es que mirad el retraso que traigo mientras que grabo. Y voy a decir... Orboa, ¿eh? O sea, estoy en una escuaz italiana, o sea, del calcio A. ¡Chao, ragazzi! ¡Chao, ragazzi! ¡Chao, ragazzi! ¡Chao, ragazzi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!